¡Pásame acá! ¡Pásame acá! ¡Ostras chaval! ¡Que se me han colgado en la residencia! ¡Qué te diría! ¡Todo también! ¿Dónde nos hemos metido? ¿Qué pensáis? ¿Que no valemos para nada o qué? ¿Y tampoco os creéis? ¿Por qué no venís un día al instituto a apuntar a nuestros profesores? ¡Venga chicos! ¡Vámonos para allá! Vamos a empezar la práctica de disección de un champiñón ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Pero qué estás haciendo trampas? ¡Se acabó! ¡Por la jefa de Silvio López! ¿Vosotros creéis que tenéis edad ahora para estas cosas? ¿Qué hay que hacer? ¿Meter la bola en el canasto? ¡Pos ahora mismo! ¡Va para arriba! ¡A la marida, la saca de otro champiñón! Estos no tienen ni idea ni saben lo que tienen que hacer Estaban hablando de una impresora 3D ¡Oye, Silvio, ahora ya no suceso! ¡Merchando! ¡Trae para acá que no traigo el pan! ¡Somos campeones! ¡Un campeón! ¡Un campeón! ¡Un campeón! ¡Un campeón! ¡Somos campeones! ¡Nos los campeonesonen! ¡Nos los campeones! ¡Un campeón!!